Omar, te invito a un cafecito. No, no, no quiero un café, lo que necesito es un sedante. Ya no aguanto las ansias, entiéndeme que necesito ver a mí, a Aurora, eso es lo que quiero. No, es que, ¿sabes qué? A lo mejor supo que ibas a estar aquí esperándola y decidió no venir para evitarte. Ay, caro, por favor, no tienes otra cosa que hacer. Porque, sin ánimo de ofenderte, tus bromitas no me están haciendo nada de gracia. Mira. Mira, mira, mira. ¿Qué? Ahí. ¿Ahí qué? Ahí está Aurora. ¿Dónde? Ahí. No, no. ¡Aurora! Acá, 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 se vi mal. Ahí está, ahí está. Atrás de la... Pero no la veo. ¿Atrás de dónde? A ver, enséñame. No, es acá. ¿Cómo se pasó? ¿En dónde? ¡Aurora! Eres muy chistosa, ¿cómo crees? Pues te informo que no tengo nada más ni una intención de hacerte reír. Omar, Omar, ahí está Aurora, ya la verdad. Mira. ¿Dónde está? ¡Aurora! ¿Cuál de las...? Omar, por favor. Ay, si Aurora no llega en los próximos cinco minutos, me va a dar el mimiski, histérico de mi vida. ¿Tú también? ¿Yo también qué? Ay, ¿qué le pasa? ¿No te das cuenta? Se está burlando de ti y de mí. ¿De mí? Y de mí y de ti. ¿De mí? Sí, más de ti. Allá, mira. Ay, sí. Ahí está Aurora, ya. Ay, ahí está. Sí, ahí. ¡Aurora! ¡Tú ve! Hola. Ay, la bella, la bella Aurora, la diosa reina. Ay, hola. Perdón, me arruinas el maquillaje. Ay, claro. Ay, tontín, por supuesto. Ay, si tú eres una auténtica tip. Cero imitaciones. Bueno, ni la misma vale te poder... Quiero un té de amaranto con anís y una tarta de kiwi maracuyá. Pero ya. Kiwi maracuyá. Ay, perdóname, Aurora, pero es que yo no soy la chacha. Aurora, no me arruinas. Yo, yo soy Luigi Lombardi, el director, tu director, mi reina, que ha obtenido premios en Cádiz. Entonces tú me puedes decir a qué hora me puedo ir porque tengo mucha prisa. Ay, pero prisa si apenas vas llegando. Un poquito tarde, claro, pero vas llegando. Mira, ahora, 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 mía, quítate. Ay, mi Aurora, pero tanta belleza, me abruma, me deja así. Omar, ¿por qué no dejamos que Luigi haga su trabajo? Claro, claro, es que es mi Aurora. Es que, Aurora, yo te amo a ti. ¿Qué? Es que mira esto. Aurora. ¿Qué eres? Eres una diosa. Pobrecitos. ¿Los tratas con la punta del pie, Leti? Shh, dime, Aurora, dime, Aurora, si no, no me inspiro. Está bien, Aurora. Ay, oye, Carolina, ¿crees que se me complica muchísimo el comercial? Es que está dificilísimo. Ay, por favor, para una diva como tú, eso es cualquier cosa. Aurora, Aurora, mi reina, a escena, por favor. Ay, todavía no me cambio, Carolina, todavía no me cambio. Ay, apúrate ya, porque Luigi se va a poner más histérica de lo que está. Sí, sí. ¿Ya viste el impacto que provocas en la gente? ¿Por qué lo dices? Por el... Ay, ya. Ay, hasta Luigi, hazme a favor. ¿Luigi Lombardi está enamorado de ti? No, Luigi solo ve las apariencias y juzga a partir de ellas. Pero Aurora va a hacer que pague tanta humillación que le hizo a Leticia Padilla Solís. O sea, a mí. Es justo, ¿no? Muy justo. ¿Cuál me voy a poner? Traigo como cuatro. ¿Cuál es la diferencia entre el pasado y el presente? La forma de ver la vida, la forma de enfrentarla o simplemente la moda. Por eso los cuarentas y los cincuentas se vuelven actuales. Porque están presentes en las prendas de hoy. Un accesorio que pareciera anticuado resalta la modernidad, le da fuerza y le engrandece. La gran diversidad de accesorios en prendas retro con las que se recrea nuestro vestuario hace que la moda sea eterna. El pasado y el presente en una sola moda. ¡No lo puedo creer! ¡La mujer misteriosa! ¡Está! ¡Está! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hacen aquí, hurracan? ¡Ay, mister! ¡Están echando a perder mi filmación! ¡Ay, estaba excelsa! ¡Estaba maravillosa! ¡Perdóname, perdóname! ¡Ay, mano! ¿Ves por qué no trabajo en México? Solo en Hollywood. ¡Te entiendo! ¡Venga ahí! ¡Nister! ¡Ahora se lo arreglo! ¡Ven, mister! ¡Vaya a ser aquí echando a perder mi filmación! ¿Qué hacen aquí? ¡Oye, mister! ¡Una sonrisita para atrás! ¡Paquito! ¡Caquerito! ¡Nister! Es que entienden una cosa, Fernando. Yo no he podido ver a Aurora. ¿Por qué Luigi la tiene acá parada? Luigi está haciendo su trabajo, Carvajal. Así que déjalos en paz y escúchame, que es lo importante. ¡Ah, claro! ¡Claro! Eso es lo único que quieres, ¿verdad? Que yo me calle para que entonces tú te puedas quejar de tu gargoleti. Es que, Omar... Es que, mira, Omar. Yo creo que... ¿Qué? Que Leti... ¿Leti qué? ¿Qué? 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 ¿Leti qué? ¿Qué Leti tiene qué? ¡Tiene un amante! ¡Un amante! ¿Ok? Pues claro. ¡Claro que lo tiene! Y se llama Aldo Domensaín. ¡De los de allá! ¡De los de allá! ¡De los de allá! ¡No! Es alguien más. Aparte de Domensaín. Mira, Tóstica. Leti me dijo que tenía que resolver un problema personal. No quiso contarme de qué se trataba. Me pidió discreción que yo no le dijera a nadie que había salido. Ni siquiera a Aldo. ¿Y tú solo crees que por eso ya Leti va a tener un amante? ¡Claro, Carvajal! ¿Sabes qué está haciendo Leti? Copicat. Copicat. ¿Qué es Copicat? O sea, me está copiando. Leti está haciendo lo mismo que yo hacía cuando era presidente. Y ahora Leti es presidenta. O sea, todas las piezas del rompecabezas están embonando perfectamente bien. Copicat. Copicat. ¿La gargoletí? Que sí, hombre, sí. ¿Leti? Sí. Te voy a responder un par de preguntas y me deja en paz. Ay, sí, 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 sí. Por favor, contéste. No se mueva. ¿Cuál es su nombre completo? El de Pila. Aurora. Aurora Mayer de Salinas. ¿Y dónde nació? Nací. Eso es lo que importa. ¡Qué bonito contesta! ¡Qué bonito contesta! Dígame, ¿dónde nació? ¿Dónde viste? No me importa si nació en Noruega o Polonia o la columna de Guerrero. No me tomen fotos, por favor. A mí me interesa nada más filmar mi campaña. Eso es todo. Claro. ¿Permis? ¿Me permite un segundo, por favor? Suélteme. ¡San! Ya, ya se pueden ir con todo ese reportero que se ríe, pero que asusta cuando se ríe. Vámonos. ¡Órale! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, qué horror! Mire, señor Mongolia. Mindiola, ¿cómo le está bien? Yo acepté esa entrevista y usted no tiene ningún derecho. ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Se acabó la filmación! ¿Qué? Sí, desgraciadamente ya no necesitamos a Aurora. Quiero que cancelemos el contrato que firmé con conceptos. ¿Qué? 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! Tranquila, porque tranquila. Digo, sí, no puede ser. Bueno, pues, ¿no le importaba nada la campaña de conceptos? Mi imagen está de por medio. Me parece poco. Sí, sí, mi amor, mira. ¿Qué? Yo, perdón. Perdón, perdón, Aurora. Aurora, ¿puedo saber por qué te impactó tanto que Jax quiera cancelar el proyecto? Pues, ya lo dije porque mi imagen está de por medio. Su imagen, su imagen. Jax, exijo una explicación. Y usted también, señor Mendolina. A ver, Jax, sí, explícanos. ¿Qué quieres cancelar así todo, 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 la campaña completa y todo? Sí, efectivamente. Pero eso no puede ser. Tanto trabajo nos costó conseguir a mi y a Aurora. Perdón. A Aurora, para que nos salga con esto, por favor. ¡Qué falta de seriedad! ¡Qué falta de seriedad! Bola de tercermundistas. Todos. Jax, ¿qué no te gustó lo que estamos haciendo? Ya habías comprobado la campaña, ¿no? Fernando, la decisión no tiene nada que ver con ustedes. La campaña que están desarrollando es excelente. Ay, sí, por supuesto. Esa que no le quepa la menor duda. A ver, entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué momento me perdí? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan que esta campaña va a patrocinar un programa de televisión? Sí, sí, dijiste que te ibas a presentar, que te iban a presentar el piloto y, en fin. Bueno, lo recibí. Y después de evaluarlo detenidamente, vemos que no cumple nuestras expectativas. En otras palabras, el piloto es una porquería. No, 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 pero eso no tiene que ver con nosotros, no es nuestra culpa. Claro, no vamos a pagar los tratos rotos de otros. Si en ese programa no tiene caso que hagamos la campaña. Tenemos que cancelar el contrato. ¿Estás hablando otra vez? La empresa se nos va a caer a pie. ¿Qué me...? No lo voy a permitir, silencio. Sí, sí, no lo van a permitir. Claro, claro. Yo, ya, 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 ya. Yo ya sé lo que vamos a hacer. Ya, ya sabe. Sí, dígame qué va a hacer. Ah, pues este, eh, eh, ¿te acuerdas, no? Que lo habíamos hablado antes.